El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, denuncia la existencia de grupos que generan conflictos en Chulumani y en otros municipios de los Yungas. En los Yungas está pasando algo extraordinario a partir de grupos violentos que se han organizado en diferentes puntos de los Yungas. Hay versiones falsas que se manejan. Por ejemplo, han señalado que esradicaríamos en zonas legales de producción.